¿Qué es la Pila Eterna? Que se va degradando de manera nuclear y entonces va produciendo electricidad o algo así y que calculan que puede durar varias décadas, incluso siglos. Entonces es como la Pila Eterna y estaba todo el mundo muy ilusionado con el asunto, lo están ahí refinando, supongo que todavía quedarán años para que lo saquen, pero tiene buena pinta y solucionaría un problema, ¿verdad? Porque a todos nos fastidia mucho tener que estar cambiando las pilas siempre de los mandos de la tele, del garaje, ni te cuento ya estar cargando el móvil todos los días y como se te olvida cargarlo luego ya no puedes hacer nada durante el día. O los coches eléctricos estos que cada 300 kilómetros o por ahí tienes que parar 50 minutos para recargar las baterías, la batería eterna, la pila eterna. Y os cuento esto porque de alguna manera a nosotros nos pasa lo mismo con algo que es precisamente lo más necesario que tenemos. Y es que se nos acaba rápidamente, que es la capacidad de amar. Nuestra capacidad de amar, lejos de ser eterna, es muy cortita. Tenemos muy poca batería. Lo explican los estudiosos, ¿verdad? Que hay un desgaste emocional en todas las relaciones que las complican mucho. Desde luego sucede entre padres e hijos, ¿verdad? Y entonces la madre o el padre de repente dijo, estoy hasta la coronilla de vosotros, estoy hasta el gorro, ya no os aguanto más. Sucede entre los amigos, que empiezan muy bien y luego al cabo de unos años están todos medio peleados. Sucede desde luego en los matrimonios, ya no te aguanto, ya no te soporto. Sucede en cualquier relación humana. Es curioso. Como si nuestra capacidad de amar se fuera desgastando. Un desgaste emocional, dicen algunos expertos, hablando del matrimonio, que conduce generalmente a una incomunicación que lleva a la certeza de que los caracteres son incompatibles, que si luego encima hay alguna infidelidad por ahí lo termina de complicar y al final el resultado es, en España por lo menos, más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Escuchábamos en la primera lectura del libro de Génesis la creación precisamente del matrimonio, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a la mujer y entonces le presenta a la mujer y él exclama, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y entonces por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se no irá a su mujer, serán los dos una sola carne, el matrimonio. Pero claro, ahora tendrían que añadir y pocos años después, por eso dejará el hombre a su ex mujer y a sus hijos y volverá a casa de sus padres, porque se ha separado, se ha divorciado y es tan trágico cuando los que lo hemos vivido en nuestras familias, en gente cercana, sabemos lo infinitamente doloroso que es, porque una sola carne, como bien indica esa imagen, cuando rompes una sola carne, lo que se produce es un desgarro insoportable. Pero es la situación del ser humano, nos gasta mucho, nos cansamos de amar. Por eso os decía que si tuviéramos tener como una especie de batería de amor, que nos ayudara a no desgastarnos, a poder estar amando siempre, pues sería aquello, un invento más importante todavía que el de la pila eterna esta que os digo de los chinos. Incluso, fijaros, cuando estábamos en la macro boda, hace unas semanas, estaban los periodistas fuera preguntando a la gente qué les parecía la iniciativa y había opiniones de todo tipo. Una mujer decía, yo lo que espero es que no se terminen divorciando todos. Digo, madre mía, qué optimista, ¿verdad? Justo cuando se están casando, que esa sea tu expectativa. Pero es verdad que dices, qué difícil es esto. Hasta Moisés se había resignado y había tirado la toalla. Se lo recuerdan a Jesús en el Evangelio. Dice, Moisés nos dejaba, Moisés nos dejaba de divorciarnos. El varón, según la ley de Moisés, en el libro de Teoronomio, podía divorciarse de la mujer y además sin especificar demasiados motivos, o sea, más o menos por lo que le diera la gana. Lo único que se requería era darle una carta a la mujer diciendo, ya no te aguanto, vete de aquí. Y así se regulaba, porque de hecho se estaba dando, pero bueno, se regulaba con esa carta para que la mujer pudiera volver a casarse con alguien y no se quedara tirada, digamos, en la calle. Y ese es el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Imaginaros el panorama en los demás pueblos. Claro, cuando le preguntan al Señor, dice, ¿uno se puede divorciar de su mujer? Moisés nos dejaba, Moisés lo permitía. Y claro, Jesús dice, sí, ¿sabes por qué lo permitió? Por la dureza de vuestro corazón. Al principio no fue así. Y luego, después del pecado, la dureza de nuestro corazón hace que, casi inevitablemente, termines haciendo daño a las personas a las que amas. Y las relaciones humanas terminan desgastándose tanto que el matrimonio termina haciéndose imposible. Por la dureza de vuestro corazón lo permitió. Y sin embargo, él dice, pero ahora ya no. Ahora ya no. ¿Por qué ahora ha cambiado algo? La pila esa eterna fotovoltaica de los chinos. Pues eso, para nosotros. ¿Os habéis fijado en la oración colecta, al comenzar la misa? Nada más comenzar la misa, le pedíamos al Señor, le decíamos, Oh Dios, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. Este es Dios. El Dios que desborda con la abundancia de su amor lo que le pedimos. Porque él es amor. Lo dice la Escritura, lo dice la primera carta de San Juan y hay una canción muy bonita que se canta en misa a veces. Dios es amor, la Biblia lo dice. San Pablo lo repite. Dios es amor. De tal manera que con Cristo tenemos como la batería eterna esa, la pila eterna fotovoltaica para que no nos cansemos de querer, aunque sean un poco a veces fastidiosos unos y otros. Nos sirve por el niño que está tan nerviosito ahí corriendo por el pasillo. Fíjate lo que es, por ejemplo, confesarte. Cuando tú te confiesas, reconoces tu miseria y Dios te perdona una y otra y otra y otra vez. Y recibes la misericordia de un Dios que lejos de reprocharte, que es la quíntima vez, la décima vez, que llevas toda la vida igual, te perdona de una manera tan desbordante que uno fácilmente, después de haber sido perdonado, puede regresar a su casa y perdonar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos que han fallado, a los amigos que no han estado a la altura, lo que sea. Fíjate lo que es la comunión, comulgar. Comulgar es Dios que se entrega a nosotros por completo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo y tú lo tienes en tus labios y lo recibes dentro de ti. El amor de los amores, cantamos. El amor de los amores dentro de ti, ¿qué es eso? Sino una fuente de amor que te permite entregarte una y otra y otra vez. Vienes a misa cansado con ganas de mandar a todos a la porra, pero escuchas el Evangelio, le pides en las peticiones al Señor que se compadezca de ti, luego contemplas que Él viene al altar, se pone en tus labios, recibes al amor de los amores y o eres muy bruto o a poco que te dejes, el Señor pone en ti una capacidad renovada para seguir entregándote, para seguir amando. Y entonces llegas a casa y puedes decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo. A los hijos que nunca te lo agradecen. Al marido que ni se entera de lo que has hecho. Tienes que estar diciendo, pero no te das cuenta, a la mujer que está últimamente un poco pesada e insoportable. A los padres que es que no hay, es para echarles de comer aparte. A los hermanos o a los amigos o a los lo que sea, a lo mismo. El amor humano siempre es problemático y siempre desgasta, pero cuando viene el amor de Dios sobre nosotros y nos envuelve y nos fortalece y nos restaura, entonces somos capaces nosotros de amar. Por eso Jesús dice, Moisés, permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero ahora ya no. Ahora ya es adulterio, o sea, es decir, es contrario a la voluntad de Dios porque Dios lo que quiere es que todos los matrimonios, que todos los amores sean regenerados, renovados, elevados, restaurados hasta el final de la vida. No solo lo quiere, sino que lo hace posible. ¿Y cuál es la condición? Lo hemos escuchado en el Evangelio. Continuaba diciendo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición para que seamos capaces de amar? Pues mira, muy sencillo, que nos pongamos en sus manos, que acudamos como niños. Año 1988, José Manuel Soto, álbum Mujer, la famosa canción Mujer, déjate querer. Déjate querer. Déjate querer por Dios. Mujer, hombre, niño, todos. Déjate querer por Él. Y si te dejas querer y te haces blando y te dejas alimentar, te dejas perdonar, te dejas enseñar, te dejas corregir, te dejas cuidar, ya te digo yo, que tienes amor más que de sobra, porque es su amor dentro de nosotros el que nos hace capaces de entregarnos. Es la batería fotovoltaica nuclear de los chinos, pero más, que dura no sólo décadas ni siglos, sino dura toda la eternidad porque es Dios mismo en medio de nosotros, dentro de nosotros. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso, la Iglesia defiende y nos cuesta mucha clientela que el matrimonio tiene que ser para siempre. Y cuando todas las sociedades del mundo legislan a favor del divorcio, facilitan la separación, facilitan que la manera más rápida y casi cuando te das cuenta ya te has divorciado y no pasa nada. Los medios de comunicación ni te cuento. Las películas de Hollywood lo plantean casi como divertido, mi segunda exmujer, mi tercer exmarido, como si fuera una cosa graciosa que a todo el mundo le encanta y todas las religiones del mundo reconocen que uno puede volver a empezar las veces que sean necesarias en el matrimonio, la Iglesia católica es la única institución del mundo que, afianzados y aferrados al Evangelio, dice, no, es posible amar hasta el final de los días, es posible no con nuestras fuerzas, sino con las suyas en nosotros, con su amor en nosotros. Por eso vamos a creérnoslo y acudir al Señor como niños para dejarnos querer por Él y que Él nos haga capaces de amarnos unos a otros. La Virgen María nos enseñe a amar y ella nos lleve a su Hijo para que nos pueda querer como un padre a sus hijos pequeños. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!